¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us, estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio anterior, ve nada más que asqueroso se ve eso, se ve asqueroso, o sea, si estuviera debajo del mar, tal vez no se vería tan asqueroso, pero aquí sí se ve demasiado feo, bueno, como sea, continuamos donde lo dejamos en el capítulo pasado, ya sabes que si te gusta la serie de The Last of Us, ¿Quieres un nuevo capítulo de The Last of Us? Está fácil, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo, que es gratis, no cuesta absolutamente nada, y si tenemos mucho apoyo en este video, tendremos un nuevo episodio de The Last of Us, así que no dudes en dejar tu like, muchas gracias a todos los que lo han dejado en todos los episodios, gracias a ustedes, les mando un grandísimo abrazo, y que siga ese apoyo para que hagamos otro capítulo de The Last of Us, Y quien sabe, igual si la serie entera tiene mucho apoyo, terminando la serie, podríamos subir el DLC, que también lo tengo, eh, el DLC que también lo tengo, y es la historia de Ellie, el DLC que es la historia de Ellie, la historia de Ellie, ¿Cómo fue que terminó aquí? No, pues ya valió, si la niña no sabe nadar, entonces, hay que buscar algo para que ella pueda pasar, creo que hay una tabla por aquí en algún lado, aquí adentro de este, adentro de este, hola, escucho ranas, eh, estoy escuchando como ranitas, o no sé qué, Que sea, pero estoy escuchando ranitas, en algún lado, o sea que las ranitas tampoco se infectan, los humanos somos los únicos pobres inútiles que si nos infectamos con lo que sea, ¿No? Todas las criaturas son inmunes menos nosotros, que triste, que feo que así sean las cosas, a ver, creo que es por aquí, y si no es por aquí, por lo menos podría encontrarme algo, algo útil, y no, no encontré nada, Ah, que caray, ¿Cómo le hago? Ah, mira, la niña, ah, mira la niña, oye, entonces, ¿Por dónde es? Es que son dos metros los que hay, ok, ya entiendo, no encuentro la tabla, ¿En dónde está? Se supone que debería estar por aquí, o, o si no es una tabla, debe ser otra cosa, ah, mira, ah, Ellie va por la orillita, ok, entonces no se ocupa tabla, pasa la niña, entonces, yo voy por acá, tú vas por allá, ¿Sí pudo pasar la niña? Sí, mira, ahí viene, ella va pasando por la orillita, entonces, yo paso por acá, no, no, no puedo, de hecho, bueno, por abajo, por abajo otra vez, vamos, 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 Mmm, casi estoy seguro que sí necesito algo, eh, si no, el hecho de que, de que esté separado yo de Ellie, que Ellie vaya por un pasillo, y que yo vaya por aquí, significa que si voy a necesitar al... No, no es cierto, mira, Ellie, estoy bien, ahí viene, ahí viene, ya me habías asustado, niña, ¿Qué pasó? No, ahí hay algo, un cadáver, y tiene cosas, tiene una lamparita, tiene una nota que no sirve para nada, Hey, mira, aún funciona, ah, ya tiene una lamparita, no me dejarás aquí, ¿cierto? No, niña, no, no te voy a dejar, de hecho, no sé para dónde tenemos que ir, si para allá, o para acá, pues yo voy a venir para acá, igual encuentro algo, algo interesante, Algo, lo que no sé si salen, no me acuerdo si salen infectados bajo el agua, eh, de eso sí no me acuerdo, espero que no, yo espero de verdad que no salgan, ya tengo aquí todas estas cosas, de este lado que tenemos, hay como un chocolate, ahí está, no, era un colgante, ok, ya lo llevo, vámonos, vámonos, Joe, híjole, se va a ahogar, se va a ahogar, se va a ahogar el Joe, se va a ahogar el Joe, eso, Uy, apenas, uy, apenas, eh, apenas se alcancé a salir, bueno, súbete aquí, y hay un símbolo aquí de las luciérnagas, y al parecer aquí no había nada, eh, esta zona nada más era como para, como que para conseguir esas cosas que había allí, Y ya es todo, así que vámonos, vamos a regresar con Ellie, y a seguir avanzando, ¿Hay algo allá abajo? No, es un callejón sin salida, Por aquí, por aquí, yo tengo que venir de este lado, el único asunto aquí es cómo va a cruzar ella, porque si, ahí está la tabla, miren, ya ven, si los dije, había una tabla en algún lugar, y era esta, Bien, ahí voy Ellie, tranquila, tranquila, tranquilita, ¿dónde estás? Ellie, Ellie, ¿dónde está Ellie? Creo que le tengo que llevar esta tabla, pero no sé ni dónde está, ahí está esperándome, con la linterna, ¿por qué no le caminas, niña? ¿Por qué no le caminas? Me hubieras ahorrado mucho trabajo si te hubieras puesto un poquito más adelante, ya, súbete, ándale, cabo, que para eso tienes a tu gato, ¿no? Sube, 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 eso, tranquila, ¿no sería más fácil enseñarle a nadar? Nos ahorraríamos mucho trabajo a lo largo del gameplay, si le enseñáramos a Ellie a nadar, digo, dos, tres horitas enseñándole a nadar, y ya, sería todo. Ahora el único asunto es para dónde la llevo, creo que la tengo que cruzar del otro lado, o sea, aquí. ¿Eso? ¿Sube? Y ya que ella sube, yo también debo subir. ¿No? Yo también debería poder subir, pero no sé por dónde, debe haber una escalera por aquí. Escalera, ahí está, niña, tira la escalera, por favor. Niña. Eso, gracias. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que eres inteligente. Débil, pero inteligente. Me falta un poquito de fuerza, pero inteligente sí es. Bien, pues esas cosas otra vez. Bien, largámonos de aquí. Pues no creo que sea tan fácil, Joel, ¿eh? Tú lo dices como si fuera cualquier cosa, pero... Realmente no creo que vaya a estar tan sencillo. Hay que buscar cosas, ya saben. Buscar, analizar el territorio. Ellie patió un bote de basura. Que no tiene nada importante a fin de cuentas. Y al parecer no hay nada interesante aquí, así que podemos seguir avanzando, Ellie. Sígueme, sígueme. Ah, y este ya es la salida. Ok, entonces ya perdimos a los militares, ¿no? Ya con esto... ¿Ya estamos? Ya estamos, ¿no? Mira, en cuanto a Tess, ni siquiera sé que... Así es como serán las cosas. No menciones a Tess. Jamás. Mejor guardemos nuestras historias. En segundo lugar, no le cuentes a nadie acerca de tu... Estado. Pensarán que estás loca o querrán matarte. Y por último, haz lo que diga cuando yo lo diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Lo que tú dices se hace. Está bueno. Está bueno. Y otra vez se me olvidó poner el cronómetro antes de empezar a grabar. Se me lleva. Bueno, ahí está. Allí vamos. Sí, será más rápido ir por aquí. ¿Y así alabraba? Cruzando el bosque. ¿Qué? Nada, es que... Nunca vi nada como esto. Nada más. ¿Por el bosque? Sí. Nunca caminé por el bosque. Es genial. Pues sí, está bonito, ¿eh? Me gusta. Ve que graficazos. Digo, ahorita ya los hay mejores, pero en el PlayStation 3 estos eran unos... graficazos... tremendos. Ahorita... ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse, ¿por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora. Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa. ¿Por qué dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero? Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción. ¿Derecha o izquierda? Creo que izquierda. Sí, sígueme, niña. Sígueme. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, que... ahorita está un Charted 4, por ejemplo, que tiene mejores gráficos que esto, pero imagínense qué gráficos va a tener The Last of Us Parte 2. Definitivamente va a tener unos gráficos que te vas a zurrar de la impresión. Graficazos tremendos. Bueno, mierda. Está cerrado. ¿Y ahora qué? ¿Trememos? No. Hay una trampa. Busquemos otro camino. Por aquí no se puede. Por la izquierda, entonces, será. Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Su amigo vive aquí adentro o qué onda? Ya no me acuerdo. Guau, mira. ¿Qué? Luciérnagas. Sí. Digo, luciérnagas de verdad. Sí, las veo. Luciérnagas de Aneta. Lo siento. ¿Nunca las había visto? Aquí hay una tabla, pero aquí hay un cuarto al que no puedo entrar. Ok. Si no puedo entrar a ese cuarto... Aquí lo único... Utiliza la tabla para cruzar huecos. Utiliza la tabla para cruzar huecos. ¿Cruzar huecos? O sea que tengo que subirme a ese edificio. Bueno, a esta construcción. Y... Y luego pasarme de esta construcción a la otra, ¿no? Y para eso necesito la tabla. Ahora subo por aquí. Ahora subo por acá. ¡Uy, un tubo! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Quiero el tubo. ¡Ay, y tiene picos aparte! Este sí está chido para que vean. Este sí está chiroliro. Mejora de combate. ¡Wow! Ahora sí puedo fabricar de estos palos. Palos asesinos. Lo único que tienes que hacer, pues, es conseguir un tubo cualquiera y le pones... Le pones unas tijeras y ya. Es todo. Colocar. Ya está. Pásale, niña. Pásale, pásale. ¿Qué pasó? ¿Dónde se suelen encontrar? En diferentes lugares. Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero... No, nunca estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea. Bueno, vayamos a echar un vistazo. Puede que sí, puede que no. Aquí hay una camioneta, pero dudo mucho que la camioneta tenga algo de valor. No. Debería poder sacar materiales de todos lados, pero... Nada más... Aquí abajo. ...cuando se los encuentra sueltos. Mira dónde pisas. Es peligroso. ¿Por qué? ¿Porque se resbala o qué? Yo supongo, ¿no? ¿Oyeron eso? Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Yo voy a venir a buscar a ver si hay cosas de este lado. Y no hay. Y no hay. Aquí hay un ladrillo. A ver. Por la derecha está esta cosa infectada. Pero por aquí está esta puerta que puedo abrir, de hecho. ¿Qué hago? ¿Bajaré? ¿Y mato a esa cosa? ¿Es un chasqueador? De hecho es un chasqueador. Lo puedo hacer que salga y cuando lo haga salir lo puedo matar. Sí, creo que sería un buen plan. Nada más es uno, de todos modos. Nada más es uno, de todas formas. Y lo voy a matar, aparte. Aparte de todo, lo voy a matar. No me ve. No me ve. No me ve. Y si me ve, lo mato, ¿eh? Y si me ve, lo mato. Hay vendas. Híjole. ¡Ándale! ¡Eso! ¿No que no? Desgraciado este. Bueno, no utilicé mis... Mis tijeras para esto. Pero... Ahí está. Lo puedo volver a modificar para ponerle otras tijeras más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, ¿puedo hacer ya mi mejora? No, todavía no. Me faltan muchísimas cápsulas para hacerlo de maestro de la daga, ¿eh? Muchísimas cápsulas. Tengo que sobrevivir con esto poquito. Ahorita. Aquí no puedo... ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Estuvo cherquita. Eso, estuvo cherquita. Por poco y la riego. ¿Pero habrá algo ahí? ¿Por qué rayos habría un chasqueador de ese lado si no hay nada de valor ahí? No, no hay nada de valor. Solamente es un chasqueador cualquiera. Así que vamos a dejarlo estar tranquilo. Ahí paradito. Digo, no se ve que le haga daño a nadie. Así que voy a pasar por acá. Voy a abrir esta puerta. Y... Y me lleva al mismo lugar que la otra puerta, creo. O sea, da igual si entro por esta o si entro por la otra. ¿Hay cosas? No, no hay nadie. Bien. Esta es la otra puerta, miren. Es por donde yo iba a entrar. Da igual. Me llevan al mismo camino, a fin de cuentas. Eh, tuercas. Cosas. ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes cómo silbar. ¿Suena que sé cómo silbar? ¡Ja, ja! Yo me... Me asustó. Pensé que... Pensé que estaba haciendo... Pensé que era algún infectado o algo el que estaba haciendo ese ruido. Por eso me agaché. Pero no, era él. Tratando de silbar. La niña. Me asusta con sus ruiditos tratando de silbar. ¿Un cajón con munición? Bien. Bien, munición. Perfecto. Y esto... Nada. Y esto... Una hoja. Y... Ya es todo. Bueno, unos cuantos materiales que encontramos nos vienen de maravilla. Ahora el único asunto es... ¿Para dónde ir? No es por aquí. Entonces es por esa puerta que está en la parte de abajo. Voy a agarrar este ladrillo. Voy a bajar por acá. Y voy a abrir esta puerta. Ah, necesito una daga. La voy a gastar. Ya saben que utilizar dagas es una inversión. Esto es una inversión, miren. Balas, 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 balas. Lleno, lleno. Balas, balas. Lleno, lleno. ¿De veras? ¿De veras ya no puedo llevar más balas de esta cosa? Ah, qué mala onda, eh. Qué mala onda que no puedo. Hasta me dan ganas de ir a matar al infectado ese que estaba atrás. Nada más para que se le quite. Y no desperdiciar... Y no desperdiciar munición. Ah, la impulso hacia arriba. Ah, bueno. No es una buena idea. No te puedo impulsar hacia arriba. ¿Cómo podremos pasar? Pues pásale, ándale. A ver. De acuerdo, ven. Dame tu pie. Ahora escucha, solo ábrela, ¿sí? Nada más. Seguro. Con calma, con calma. Bien. Bien. ¿Listo? Bien hecho. Gracias. Bien hecho, niña. Infectados. ¿Nada? Nada. Bien. Qué bueno. Qué bueno que no hay nada. Ah, me dolió dejar las balas, eh. ¿En serio que me dolió dejar las balas de aquel lado? Entonces, digamos que este amigo tuyo nos da un auto. ¿Después qué? Bueno, después vamos a buscar a Tommy. Marlen dijo que es tu hermano. Lo más importante es que era una luciérnaca. Sabría dónde llevarte. Está bien. Bueno. Vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto. No hay señales de nada hostil en los alrededores. Nada hostil. Por la derecha. Podría haber algo. ¿Materiales? Sí, eso lo hizo Bill. ¿Alguien más vive en esta ciudad? Hasta donde yo sé, solo él. O sea, se refiere a la fortaleza, ¿no? Se refiere a la fortaleza. Eso lo hizo Bill. Pero entonces, si no es por aquí, será por el callejón, tal vez. Oh, mira. Esto es una trampa. Chequenlo. Ups. Ups. Dios. ¡Zúmbale! ¡Wow! Nelly. ¿Qué demonios fue eso? Eso... Sería una de las trampas de Bill. Pues ese Bill está loco. ¿También es un poquito paranoico, quizá? Por decirlo sutilmente. Está medio lurias el Bill. ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad. Él sabe cómo encontrar cosas. Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos. Solo mira dónde pisas. Estarás bien. Bien. Encontré aquí buenos materiales, ¿eh? Ya tengo otro botiquín. Ya tengo otra bomba molotov, así que... Me viene bien esto de estar explorando la zona. ¿Esto qué? ¿Se abre? Gastar la gasto. Eso es. La gasto. Vamos, vamos, capsulitas, ¿eh? Así voy a juntar rápido. Voy a juntar rápido para lo que necesito. Bien. Tuercas. ¿Qué más? ¿Es todo? Es todo, creo. Sí. Definitivamente es todo. Fue una buena inversión, ¿eh? Esto de... De gastarse dagas en estas cosas es una buena inversión. Y más por el hecho de que... Me faltan cinco cápsulas más. ¡Cinco tachas! Cinco tachas más y ya está listo. ¡Uy! Lo mataron. Mataron a tu amigo, Joel. ¿Y les bueno con el arco? Creo que sí. ¿Tengo el arco ya? ¿Todavía no me lo dan o sí? No, todavía no me lo dan. Entonces, ¿por qué me dieron las flechas? ¿Dónde estará el arco? ¿O qué? ¿Se me habrá pasado en algún punto? Creo que no, ¿eh? O sea, ahorita nada más me dieron las flechas. Pero... El arco saldrá más adelante. Supongo. Supongo. Ponemos la escalera. ¿Dónde está el arco? Es que me da miedo que se me haya pasado el arco. Porque creo que sí te puedes pasar más armas, ¿eh? Si no pones atención a tu entorno, creo que sí te puedes pasar el arma. Y ya nunca en la vida la vuelves a agarrar. Así que, bueno. Vamos a subir. Con la única esperanza de que el arco no se haya pasado y esté por este lado. Mira otra flecha. Ahí está el arco. ¡Ah, qué bueno! Mantén pulsado para equipar. Y aquí está. Buena, buena, buena esa, Epsilon. Deja a usarla. Tengo bastante buena puntería con eso. Mejor me encargo yo de este tipo de cosas. Podríamos ir los dos armados. Cubrirnos mutuamente. No estoy de acuerdo. No le quiere dar un arma a la niña. El arco es bueno, pero... Siempre fui malo para utilizar el arco de The Last of Us, ¿eh? Sí, es muy útil. Está despejado, vamos. No soy muy bueno utilizándolo. No soy muy bueno utilizando el arco. Aquí, nada de nada. Nada de nada. Tenemos que pasar de este lado. Pero para eso voy a requerir de una tabla. Y una más grande que esta. Así que voy a tener que bajar. Esta es la tabla que necesito. Justo la misma tabla con la que cruzamos de este... ¡No, no la sueltes ahí, Jowl! ¡Oh, qué la fregada! Es para el otro lado, Jowl. Nomás no te caigas por el borde. Aquí. Y ya con esto pasamos del otro lado. Pásale, niña. Bueno, no. Yo primero. Yo primero porque te tengo que defender por si sale algo loco. ¿Qué? Un chasqueador. Ok. No le tengo miedo. No le tengas miedo tú tampoco, Jowl. No le tengas miedo. Digo, eso sí es un chasqueador y todo. Pero no hay que tenerle miedo. Aunque podríamos practicar un poquito con el arco, ¿no? Miren. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Delenla! ¡Pura jeta! Y recupero mi flecha por si fuera poco. ¡Jowl! ¿Qué, niña? ¿Te sorprendiste? Bill no es exactamente la persona más estable del mundo. Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Comprendo. Tenemos que tener esto bien claro. A él no le gustan mucho los extraños. Muy bien. Bill es un buen tipo, pero... Necesita tiempo para acostumbrarse a los demás. Eso es todo. Bueno. No le gustan los extraños. O sea, que puede matar a él y algo por el estilo. Lo que está diciendo. Aquí hay una trampa. Y de este lado... No hay nada. Ok. Esta trampa creo que la puedo deshacer. ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, ¿sí? Y estarás bien. Agáchate, niña. No se agacha. No se quiera agachar la niña, pues está bien. Camión. El camión debe tener cosas. Nada por aquí. Nada por acá. Y nada por acá. ¿Qué? Ya saben que si me quedo callado es porque estoy tratando de escuchar si no vienen chasqueadores o cualquier otra cosa. Uy, cuidado con esto. ¿No los puedo desarmar? Como que me acuerdo que se podían desarmar, pero... Creo que siempre no, ¿eh? Se escucha un ruido. Un ruido muy raro. Hay algo detrás de esa puerta. Al tiro. Al tiro. Al tiro. ¿Qué se escucha? Quiero ver qué encontramos. Encontraremos mi cuerpo cuando muera de un ataque del corazón. No te preocupes. Yo me encargo. Cuidado, Joe. Cuidado, cuidado. Tiene que haber algo por aquí, pero no lo veo. ¿Por qué carambas no lo puedo ver? Si claramente escuchamos que había algo. ¿Por qué no lo veo? O sea, a lo mejor era falsa alarma, ¿no? A lo mejor era falsa alarma y realmente no había nada. ¡Ah, mira! Gazas. Gazas. De hecho, hay mucha ropa. ¿Cómo es posible que nada más agarre dos gazas y hay mucha ropa? Se podría llevar la ropa y sacar de ahí un montón de gazas más. Pero bueno, allá él. Allá el Joel. Nada por aquí. Nada por acá. ¡Oh, ahí está! ¡Bien! Muerto. Se acabó. ¡Oh, Dios mío! Esa cosa me dio un susto terrible. Bueno, mientras estemos aquí, revisemos el lugar. Miren, ya está muerto. Ahora sí podemos saquear todo lo que se pueda. Tijeras, bla, 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 bla. Lo malo, lo único malo de todo esto es que me gasté las tijeras de mi tubo. Eso es lo único malo, pero bueno, a veces se necesita, ¿no? ¡Aquí están! ¡Uy! Justo lo que me hacía falta. Bien, 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 bien. Maestro de la daga. Usa una daga para salvarte cuando te agarran un chasqueador. A ver, salud máxima, velocidad de fabricación, velocidad de curación, desvío de alarmas. Pues sí. A ver, vamos a usar este. Me puede salvar de un apuro. Las dagas de durabilidad total no se rompen cuando se utilizan para escapar de... Ok, ya. Lo siguiente es conseguir 100 más. 100 cápsulas más. Para... Para subirlo al siguiente nivel. La cosa es que si nos costó tanto trabajo conseguir 75, ahora imagínense conseguir 100. Pues sí va a estar crítico el asunto. Esto fue lo único que alcanzamos a conseguir aquí. Realmente no había nada. Nada importante. No había algo de mucho valor, así que... Así que... El problema es esto. ¿Cómo lo voy a hacer para pasar? ¿No puedo desarmar esas cosas? A ver, le voy a aventar la... La botella. Ahí va, mira. Aléjate, niña. Aléjate, niña, por favor. ¡Que te alejaras, niña! ¡Te dije! Esas cosas son fantásticas. Esa es una forma de hacerlo. Cadáver. Un cadáver bien muerto. Y nada de valor. Más que unas cuantas balas. Lo cual... Me viene excelente. Necesito conseguir otra cosa para aventarle. Vamos a salir. Digo, no pienso gastar una bala en esto. Y menos habiendo tantos ladrillos y cosas... Tiradas por ahí. Mira, aquí hay una botella. Mejor vamos a utilizar una de estas. Digo, ¿para qué gastamos una valiosa bala? Solamente aquí. Y... Ahí va. Listo. Se acabó. Vamos. El único problema es que si llegan unos chasqueadores o un ejército de zombies... Mi única salida iban a ser esas cosas. ¿Es por aquí? ¿O es por acá? Esta es una puerta, pero está... Sellada por la hierba. Así que no se puede. Voy a tener que pasar por este lado forzosamente. Abrir el cajón. Revisar qué tiene. Munición de mi pistola. Bien. Perfecto. Perfecto, me parece. Vamos a cambiar de arma. Acuérdense que la chida es esta. Vamos a recargarla. Bien. Ya no la había utilizado porque no tenía munición, pero ahora sí tiene. Solo... ¡No! ¡Dios! Aquí. ¡Detengo! ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Pues... Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Estoy de cabeza. Allí. Ese refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien. ¿Y ahora? Tiene que cortar la cuerda nada más, ¿no? ¡Corta la soga! ¡Y caeré! ¡En eso! ¡En eso! Con cuidado, niña. ¡Híjole! ¡Alguien viene! ¡Alguien viene! No, 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 no. Aquí vienen. Hijos de su madre. ¡Sólo, encállate de la soga! ¡Ah! ¡No! ¡Suéltame! ¡Desgraciada cosa! ¡No! No, 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 no. En la cabeza. Bien. Vamos a dejar que venga el otro. Vamos a dejarlo que venga. Ah, que la fregada. Sí me alcanzó. Nada más estoy gastando municiones a lo menso. Ahí va. Ahí va. Y... Ahí va en la cabeza. Bien. Ese de ahí... Le tengo que atinar. No, lo voy a dejar que llegue. Digo, es más fácil así. Cuando me los quito de encima y luego les disparo... Está mucho más fácil, así que prefiero hacerlo así. Bien, muerto. ¿Quién más? ¿Quién más llega? Ya era el último, ¿no? Recargamos. Viene, 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 viene. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira nada más! Ya sé que estoy bien rico, pero quítate, por favor. ¡Quítate, por favor! Ahí vas. Bien. Muerto. Viene por mí. Viene por mí ya. Y viene un chasqueador. Híjole, el chasqueador sí me lo tengo que torcer antes de que llegue. Si no me torzo el chasqueador antes de que llegue... Ahí viene. Bien. Tú... Estás acabado, chasqueador. Híjole. Recargamos. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Híjole. No, este sí me come. ¡Ah, hijo de su madre! Es que este sí te traga. Aquí viene el chasqueador. Aquí viene, ¿eh? Atentos, atentos, que ahora sí me lo torzo. Atentos, 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 atentos. Bien. En la cabeza. ¡Bien! ¡Beciso! ¡Oh, pero no se murió de uno! Entonces hay que darle otro. Listo. Dos balazos en la cabeza. Cuando quieras... Y se muere el chasqueador. Voy a recargar por si las moscas... No vaya a ser que llegue otro. Ahí está. ¡Ay, por eso! ¡Diablo! ¿Estás bien? Sí. ¡Vamos, tú puedes! Híjole, ahora tengo que defender a la niña. ¡Aquí hay municiones! Bien, dame, gracias. Gracias. ¡Dame, dame, dame, dame! ¿Quién llega? ¡Maldita sea! Híjole, ya están entrando estos desgraciados. ¡Vamos! ¡No se corto! ¡Rápido, se está fuerte! Bien, la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. ¡No! ¡Deja la niña! ¡Deja la niña! Bien, ¡dejala! En los bajos le dije. Ese le di en los bajos. ¡Bien, muerto! ¿Quién más? Híjole, ya llegó otro. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bien! 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 ¡Deja la niña! ¡El chasqueador, el chasqueador! ¡Maldita sea, Eli! ¡Se están acercando! ¡El chasqueador, el chasqueador! ¡No, no! ¡Deja la niña! Bien. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya! ¡Me caí! ¡Ya me la partí! ¡Ya me la partí! ¡Yo, cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Joder! ¡Al tiro! ¡Ciérdate, cosa! ¡Wow! ¡Qué buen machetazo! ¡Levanta el trasero y ponte de pie! Ya llegó su amiguito, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, hijo de su madre! ¡A este me lo tuerzo! ¡No, no, no! ¡Ahí está, una vaga! ¡Bien! ¡Qué bueno que puse esa habilidad, eh! ¡Qué bueno que puse esa habilidad! ¡Bien! ¡Quítate, quítate tú! ¡Quítate tú! ¡No! ¡No, no, no! ¡A mí no me la vas a aplicar! ¡A mí no me la vas a aplicar! ¡Hijos de su madre! ¡Este sí me alcanzó a tragar! ¡Pero se los juro que sí le pegué! ¡Ya! ¡Uno muerto! ¡Lo malo es que le tengo que dar dos! ¡Que se muera bien! ¡Polino! ¡No! ¡Hijo, hijo! ¡Sálvate! ¡Bien! ¡Sálvate, hijo! ¡Sálvate! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo que correr, tengo que correr! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bien! ¡Es que la clave del éxito en realidad era salirse! ¡No había necesidad de pelear contra ellos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo! ¡Allá voy, allá voy! ¡Viva, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Bien! ¡Ah! ¿Vieron cómo corrí? ¿Vieron cómo corrí? ¡Bien, están entrando por la puerta! ¡Híjole! ¡Vamos! ¡Heli, retrocede! ¡La cabeza! ¡Retrocede! ¡La cabeza! ¡Atención! Voy a dejarme... Voy a dejar que él se gaste sus municiones Yo voy a sacar mi rifle ¡No, no, espérate! ¡No, nada, eso! ¡Joel, ¿qué te pasa? ¿Por qué sacaste la mochila así de la nada? Tengo que sacar un botiquín, ya Es hora, es el momento Están abriendo la puerta estos de acá Vamos a dejar que se coman a mi amigo Al cabo, no lo quiero Al fin y al cabo, no lo quiero ¡Muere! 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 ¡Bien! Vamos a agarrar lo que hay aquí ¡Uf! ¿Van a entrar? Pues no han entrado Bueno, yo voy a buscar más municiones Porque si estuve gastando mucho ¡Uy! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿Por qué? ¡Qué triste, el cielo! Porque ahí yo ni siquiera tenía que pelear Lo único que tenía que hacer Era echarme a correr ¡Oh, mierda! ¡Maldición! ¡Se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Rápido, Eli! ¡Rápido! ¡Uy! Se está metiendo el chasquedo ¡Muévete, Eli! ¡Muévete! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Yo paso! ¡Ya llegamos! ¡Bien! ¡Acerca esto! ¡Ey! Eso estuvo cerca Gracias por el heroísmo y lo demás Ah, Eli ¿Eh? ¿Qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... Tranquilízate ¿Tienes alguna mordida? No ¿Algún brote? No, maldición ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano Necesito un auto Bueno, es una broma Joel necesita un auto Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel Adelante, lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame bien, basura ¡No! ¡Púdrete! ¿Me expusaste? Necesito que te calles ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes De hecho, lo son No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Bien Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo ¡Basta! La Eli Me cae bien Lo que sea que quieran o necesiten Le sugiero que lo tomen Mapa Me lo llevo Eli, fíjate si ves algo que podemos usar Muy bien A ver, tenemos alcohol Tenemos gasas Aquí hay una libreta Dagas actualizadas La daga dura un golpe más ¡Ah! Mira Yo pensaba que era una habilidad Pero realmente no es una habilidad Es Es este Pues no No es una habilidad O sea tienes que conseguir como que un manual O algo por el estilo Me voy a llevar este palo Este tubo Más materiales ¿Hay una mesa para reparar Para mejorar mis armas? Espero que haya una ¿Esto qué? ¿Hey? ¿Sabes jugar a esto? Sí Bastante mal Sí Siempre quise aprender ¡Hey! ¡Bobby Fisher! ¡No toques nada de ese tablero! Ok ¿Bobby qué? Solo olvídalo A ver Necesito una mesa para Para ¿Cómo se llama? Para modificar armas Por aquí debe haber una ¿Tiene qué? Normalmente siempre hay Siempre que llegas a un punto de control Como este Siempre suele haber Entonces Se me hace muy raro Que no tenga una Este tipo Y menos teniendo un taller completo Debería Haber una por aquí A ver Tiene unas puertas Está esta que no se abre Está esta de donde venimos Que obviamente no la voy a abrir Así que bueno Parece que no tiene una Simplemente me queda Seguir avanzando Con la única esperanza De que haya una más adelante ¿Tienes lo que necesitas? Listos Un poquito Un poquito De lo que necesito No demasiado Viene Vamos No dejes la puerta abierta Entendido Tenemos que cruzar Al otro edificio Arriba Vamos Solo no se separen No puedo creer Que acordaras Con esta basura Bill Lo que deberías haber hecho Era dejarlos atrás Cállate ¿Tú qué sabes de familia? Voy a agarrar todo No hay nada allí Que necesite Bueno Entonces yo me lo llevo todo No quería drogas No quería una gasa No quería un papelito Pues yo me lo llevo entonces ¿Me das permiso niña? Gracias Esta puerta No se abre En la parte de abajo Es de donde venimos Digo No hay por qué entrar por ahí ¿Y este lado? ¿En qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Tess? Es un trabajo Una simple entrega ¿Qué debes entregar? ¿Esa mocosa? Ja ja Vete a la mierda Ja 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 Sabes Espero que sepas Lo que estás haciendo ¿Te burlas de mí Con este tipo? ¿Y a dónde vamos Bill? Ni otro refugio Es más un depósito de agua Espera Creí que íbamos a reparar un auto ¿Te íbamos? Tú solo preparaste Bill Solo Es como ya dije Lo que necesito Se encuentra del otro lado De la ciudad Pero parece que Está lleno de este carro Así que vamos a necesitar Más armas Okidoki Me parece muy bien Mira un bate de béisbol Pero es más débil Que mi tubo Así que me quedo con mi tubo Aquí hay salud Bien Escucho sonidos ¿Eh? ¿Los escuchan ustedes? Se escucha que está lleno De infectados Allá afuera Pero gacho ¿Eh? Muchísimos ¿Cómo le vamos a hacer? Cuando salgamos de aquí Nos van a masacrar Nada por aquí Nada por acá Bueno Hay uno adentro Hace tiempo que intento Encargarme de eso Tranquilos No pasa nada Entonces No respondiste Mi pregunta sobre Tess O sea Creí que ustedes Eran dos inseparables Está ocupada Sí Claro Ocupada Me parece ¿Qué? Es posible que haya problemas En el paraíso Sí Algo así Sí Algo así Bien Aquí vamos Pobrecita de Tess Pobrecita Me recordó una triste historia Qué desgraciado Apenas lo estaba empezando a olvidar Y me lo recuerda Entonces Vamos a prepararnos Una de estas Vamos a prepararnos Uno de estos Todo este tiempo ¿Cómo no se me ocurrió Reparar uno de estos autos? Muy bien No seas un imbécil Las ruedas están podridas Y las baterías están descargadas ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro Los bloques de los motores Los que fabrican baterías para autos Son los militares Se escucha algo Me lleva No, ya valió Mierda Prepárense Lo bueno es que tiene sus trampitas Este chavo ¿Qué agarré? Algo agarré Y no sé ni siquiera qué era Híjole Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Hay que ayudar al amigo Hay que ayudar al amigo Híjole Los chasqueadores Los chasqueadores Híjole Es su madre No Por su culpa Me va a matar este mendigo chasqueador Ya muéranse No Una daga Bien Ahora el que sigue No Ay no puede ser Pero si si les estoy pegando ¿Por qué carambas? No les pega Joel Me transearon bien peo Ahí va la trampa Bien Espérame que yo estoy ocupado acá Estoy aquí con este Con esta más bien Ahí voy Espérame Si no me deshago de esto Es como carambas Quieres que te ayude A ver vamos a ayudarle Porque Esta vieja loca No lo deja tranquilo Vámonos Bien Chasqueador No Al chasqueador Yo me lo tengo que reventar Pero le tengo que dar En la pura cabeza Para que valga la pena Bien Ahí está Uno menos Muere Desgraciada Tú también Si me están bajando Un buen de vida aquí Muere Bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Deja a la niña! ¿Ya? ¿Es todo? Hace rato salieron dos chasqueadores Ahora nada más salió uno Tienes que revisar las barricadas otra vez Descuidas las cosas simples Y ahora pagas por eso ¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones De la almacenia cargada Ahora está hablando solo Otra vez Entonces tendrás que ir Bill Joel Por aquí Espérame Voy a buscar si hay cosas Valiosas Por algún lado de estos Nada Nada Ladrillos Y más cosas extrañas Pero no hay nada Yo hace ratito Que pasé por aquí Vi como si hubiera algo tirado Que podía agarrar Pero al parecer no Al parecer no hay nada No me queda más que curarme Y seguir avanzando Uf Que bueno que estoy contando materiales Porque si no me las vería muy críticas Materiales Para esto necesito una daga Necesito más cinta Porque las dagas ya se terminaron Ninguno de estos tenía munición Eso es malo ¿Para dónde era? Ah sí, para acá Para acá, para acá, para acá Ya, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Lindo lugar elegiste Para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean Esas cosas Al menos son predecibles Las que me asustan Son las personas normales Tú deberías entender eso Mejor que nadie ¿Qué quieres decir? Nada ¿Qué quiere decir? Yo también quiero saber ¿Seguro que esa puerta la fe tendrá? La cerré con Javi No tienen una copia Bueno Bueno, si tú lo dices Confiaré en ti, amigo Amigo gordito Amigo gordito Amigo gordito ¿Y? ¿Hacia dónde? Estamos aquí En el sótano En el sótano O sea, sí, justo aquí, ¿no? Y me va a salir un infectado Cuando le abra No, nada Bien, aquí estamos Tú no toques nada Y tú, cierra la puerta Equipémonos Equipémonos Ah, ah ¿Qué? Necesito un arma No la necesitas Joel ¿Puedo cuidarme sola? No Solo Quédate aquí Bien Esperaré hasta que me maten Por culpa de ustedes dos Esto queda registrado Como el peor maldito trabajo Que hayas hecho Es uno de los peores ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo Con esta misión suicida? En realidad fue idea suya ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista Como pensé Pero Al diablo con ella En serio Debes regresar a la niña Donde la encontraste Bill, no puedo llevarla de regreso Entonces dile que empaque sus cosas Y se las arregle sola Déjame contarte una historia Había una vez Una persona que me importaba Era Un compañero Alguien a quien tenía que cuidar Y en este mundo Ese tipo de mierda Sirve solo para una cosa Que te maten Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección Y me di cuenta De que tenía que estar solo Bill, no No es así Es... Mentira Es exactamente así ¡Hey! ¿Qué te dije Cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy Acomodando La estúpida pila ¡No! ¡Toques! Maldición Si sigues de niñera Lo suficiente Terminará explotándote la cara Podemos seguir con esto Ten Sigamos con esto ¡Wow! Ya tengo una escopeta Esta sí me va a servir La escopeta sí me sirve Gracias, amigo Y con esta puedo cambiar Y antes de continuar Tengo algo que debo mostrarles Puedo cambiar entre varias cosas Juguete nuevo Recién sacado De la caja Esto Es una bomba De clavos Tienes que tener Mucho cuidado Cuando explota Destroza a todos Los que estén cerca Sí Conozco tu trabajo Bastante bueno, ¿eh? A ver Entonces ya con esto Voy a poder fabricarlas ¿No? ¿Y dónde se la guarda? Digo, ¿dónde te guardarías Algo como eso? Te vas a picar la cola La entrepierna Todo Estas poderosas bombas Explotan cuando un enemigo Está cerca Cuando un enemigo Se acerca Para el ataque O la defensa Se pueden arrojar En arco Con el botón Bla, bla, bla Ok O sea, sí, ¿no? Entonces tenemos escopetas Y bombas ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar Que pasa por la ciudad Cada algunas semanas Supongo que buscan provisiones Pero les sorprendería Todo lo que pasan por alto De todos modos Hace algunos meses Estaban pasando Y se vieron superados Por una horda de infectados Había rodeado el camión Choca contra el costado De la escuela Aún está ahí Con la batería puesta Entonces tomamos esa batería Y la colocamos en otro auto Bingo Quería ir a buscarla Pero parecía demasiado peligroso Con todos los infectados Dando vueltas Pero el demonio Yo aún necesito un auto ¿Qué hay si está dañada? ¡Órale! Esos camiones son como tanques Está ahí esperando Hasta podría funcionar Este lugar es un tesoro, ¿eh? Está lleno de materiales buenos Está lleno de cosas muy buenas E interesantes Ah, por cierto Ahí está la mesa de fabricación Sé que ustedes la vieron Y que dijeron ¡Epsilon, ahí está la mesa! Sí Yo también la vi, pero Pero primero quería Agarrar todo lo que se pudiera Ahora sí ¿Qué es lo que vas a modificar, Epsilon? Quiero modificar este Eh, potencia Mira, capacidad del cargador Aquí está Perforación de arma Mira Potencia Pues no Creo que me quedo con esto Con lo de capacidad del cargador ¿Para qué? Pues para poder llevar más munición Porque eso de que no pueda Me choca Me choca No poder Velocidad de recarga Esta La escopeta Necesita velocidad de recarga Definitivamente Retroceso Vamos a disminuir El retroceso El arco Tiene mayor alcance Sí ¿Velocidad de qué? Eh, velocidad de no sé qué carambas Prefiero el alcance Prefiero tener más alcance Eh, ¿qué más? Aquí ya no se puede Ya no tengo suficientes No, pues ya valió Eso estará bien Ya valió Ya no tengo suficientes cosas Bueno, parece que estamos preparados Para la batalla Señores Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Las redes sociales Oficiales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Nos vemos la próxima ¡Chao! Epsilon Y el baile de Joel Aquí está, miren El baile de Joel El baile, el baile, el baile De Joel La, 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 la